¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Deliran tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Deliran tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras se está pecando? ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Esos amores tienen un encanto que nos da la fuerza, para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que hay que aguantar en silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras se está pecando? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? La 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 La-la-la-la-la-la-la-la